Eres todo lo bello que hay y lo encierra ese mirar que me facilita. Eres como no hay otra igual alguien tan angelical, mujer divina. Tú, tan solo tú, eres todo mi universo. Tú, tan solo tú, te das la vida a mis versos. Tú, tan solo tú, eres la mejor manzana que me comeré de noche, tarde y mañana. Por tu manera de ser, por tu forma de sentir, por saber que junto a ti he aprendido a vivir y ya no sé qué decir de este amor que siento en mí. Al mundo le gritaré que te quiero solo a ti. Por tu manera de ser, por tu forma de sentir, por saber que junto a ti por saber que junto a ti he aprendido a vivir y ya no sé qué decir de este amor que siento en mí. Al mundo le gritaré que te quiero solo a ti.